Sí, vamos a despedir el año con el humor del gaucho, así que bueno, la verdad que yo no lo he visto nunca, pero bueno, tiene mucha aceptación aparentemente por los comentarios que hemos tenido, y la verdad que hay gente que está yendo a buscar entrada y tenemos, aparentemente tiene una buena aceptación, así que esperemos e invitamos a la gente para despedir el año junto con Diego. ¿Cómo van a hacer esta reunión? Bueno, esta reunión, bueno, él hace el humor, nosotros ponemos el servicio de cantina, que bueno, que nos caracteriza por la atención a la gente, así que bueno, los invitamos a todos, a partir de las 9 y media de la noche, el día sábado 22, así que esperemos que se haga todo bien, no tengo dudas, espero que el tiempo nos acompañe, porque la llegada a nuestro salón, por ahí si yo es más complicado, pero las calles están bastante bien, así que esperemos que tengamos una buena reunión. ¿Cuánto cuesta la entrada? La entrada cuesta 20 pesos y después el servicio de cantina es para toda la gente. ¿Es accesible? Es muy accesible, es para la gente del barrio y la que no son del barrio, porque hemos tenido gente de otros barrios que ya han venido a retirar la entrada, así que bueno, esperamos que sea una linda reunión y que la gente disfrute y de paso para despedir el año. ¿Y además les va a quedar algún recurso para el barrio? Eso nosotros lo intentamos siempre, toda actividad que hacemos, si bien hay mucha gente trabajando, mucha colaboración de parte de la comisión, es para juntar su propio recurso, es así. ¿Después de la inauguración del salón, que está muy lindo, lo han utilizado bastante este año? Sí, muchas, muchas actividades todas las semanas, como en tango, billutería, apoyo escolar, corte y confesión, un montón de actividades y después se han alquilado para el cumpleaños de 15, fiestas, de todo tipo, de todo tipo. Una muy buena aceptación, la gente queda muy conforme, el salón en realidad, los que han ido y lo conocen, queda maravillado, porque cómo ha quedado. Bueno, que lo pasen bien y felicidades. Bueno, muchas gracias a ustedes y aprovecho la oportunidad para, en nombre del barrio Nuevo Horizonte, darle un feliz año y una próspera noche buena y bueno, esperemos encontrarnos en el 2013 con mucha prosperidad y trabajo.